Hola que tal a todos soy Pokenix y esta es la parte no se cuantas de memes Sin nada mas que decir, comencemos con este desmadre Cuando llegas al combate contra cindia por primera vez Te felicitaria por haber llegado tan lejos Pero eso seria aplaudir un suicidio Jajaja, a mi me paso eso Meid tendra 10 años, pero tiene unas tramas de una de 18 Sin palabras amigos, sin palabras Pinches pedófilos Usalo conmigo mostaza Es demasiado poder, estas seguro? Solo es un pequeño Pikachu, que tanto puede hacer? Vamos Pikachu, gigarrayo destructor Mierda, creo que la he cagado Jajajaja Tengo un juego de Pokémon para adultos? Que raro, pero si yo instalé Pokémon Master Sex Jajajaja Mijo, ya coja Créame pa, Serena ya va a regresar al anime, estoy seguro Jajajaja ¿Por qué no vamos a Ciudad Carmín? Hay un parque en una colina donde pueden ver la puesta del sol que es muy romántica Jajajaja No me juzgues por ser pokefílico Nací por mi madre Y moriré virgen En el bote con una cadena perpetua por cargos de pedofil Jajajaja Por cierto Muerta los pedofilos Y recuerden niños Piratear está mal Pero pagar 50 dólares por unos emuladores y por viejos está peor Yo ni hablo Porque ni tengo Nintendo Switch Porque soy pobre Si Kukui no hubiera sido el enmascarado Esto hubiera sido NTR ¿Qué es eso? ¿Qué es NTR? Alguien les regala estos Se come 5 de un bocado No se los coman Así se pueden atragantar No mames ¿Quién se atraganta con esto? Se atraganta Jajajajaja Ahora sabrás por qué me conocen como la rata mata legendarios Oh my wow Monsignero ¿Nani? Jajajaja Me pregunto ¿Qué habrán publicado los Pokéfans sobre mí? Oh Por Arceus Lo bueno de Pokémon Viajes Son sus Pokéwaifus maduritas Mira ese potencial Judith No sé si es este de mayor de edad Ella debe de tener entre 16 y 18 Así que dudaría que fuera legal En Viajes tenemos las mejores Poké Girls Una colegiala que no le gusta andar con pendejos La de la falda gorda y que siempre te anima en las batallas La vez personaje de Kalos y esta vez no es Serena Iris ZZZ a campeona Iris God Bienvenida al cielo hijos de fruta Jajajaja Si Diego es tan gay ¿Por qué Netflix no le sacó una serie? ¿Diego es realmente gay? Teoría ¿Quién puta es Diego? Chloe malvada ser como Me da asco ver a la gente pendeja convirtiéndose en entrenadores Pokémon a los 10 años Y abandonan la escuela Espera pero eso si lo hacía al principio de viajes Aquí tienes un montón de increíbles Pokémon Fantasma ideales Para el festival de Halloween de You Need Escoge uno Elijo este Jajajaja Se maman Como pueden ver en esta foto El acusado es quien está siendo besado sin su consentimiento Por lo tanto Ella fue quien lo profanó a él Jajajaja Cuando un chico te invita al cine ¿Qué película quieres ver? La que tú quieras Pero en media película se va al baño y regresa disfrazado de Spider-Man a declararse XDD ¿Quieres ser mi María Suárez? Jajajaja Esta mamón Niños en 1999 Viendo el episodio 38 de Pokémon Oh my god Esto va a ser epiléctico papús Jajajaja Pues wey no mames ¿Por qué no se aguantaron los pinches chinos? Lolis Furros Pokefans Cosmo Wanda Auxilio No sé cuál lado es peor Jajajaja Muerte a todos esos Viajero del tiempo Se tira un pedo La línea temporal Pikachu Tipo normal Sibeliu Glaciation Glaceichu Umbriachu Espechu Flerechu Lefechu Vaporechu Yolchechu Jajajaja Ay no me los pude pronunciar bien Comida de cada país Mexicanos con sus tacos Los chinos con su pulpo Los venezolanos Jajajaja Y se pasaron Demasiado Prometes Que no vas a llorar Lo prometo Ya no voy a volver A salir en el anime Jajajajaja Viva Por cierto Muerte a Serena la verga Ay wey Hace un chingo De que no decía esto ¿Cuál es el único Pokémon Que no inverna? No invern Entendieron No invern Jajajajaja Wey lo peor Es que si tiene sentido Estar estresado Cualquier persona Psyduck Evil profesor Oak Be like Tira pa tu casa Estudiar niño Che Che Wey Wey Bro Chamo Tío Se te cae tu elote Te regala el suyo Te compra todo el puesto Se ríe Pero te compra otro Se ríe Y no te compra ni madres Se ríe Y se le cae el suyo Se muere al tratar de levantar el elote Jejejeje Se pinche serena inútil Go es ser como Buenas noches Mi nombre es Beto Ortiz Y se me quema el arroz Se ve Si es verdad Se me quema el arroz Me sube la espalda Me zumba el arete Se me chorrea el helado El mejor Pokémon de Ash En Kalos Así es Hablo de Ay wey No puede ser Que acabo de decir Simón Yo soy el mejor Pokémon de Kalos Soy la mera Riata La leche con chocolate La crema y nata Yo me vergueo a Greninja Sin problemas Ya que es mi perra Pinche gordo de Yajima Me desaprovechó No te espandes carnal Somos de Puebla Si ya se que no es de Pokémon Pero pues no mames Está mamalón Jefe ¿Qué pasa? Los fans no dejan de pedir Más capítulos del campeonato mundial Evolución de Koharu Y que saquen a Go del anime Que haga rellenos por 19 episodios Koharu vuelva a ser mamona Y más protagonismo a Go Con guionazos exagerados Lo entiendo Pero que Ah Casi se me olvidó El mapa no regresa Bueno Mínimo dijo algo con sentido Ay no sé Es que Ah Estaría difícil Esa decisión Si lo ponen En contexto O sea No sé Yo digo que Si van a hacer bien El anime Vale Que regrese el mapa Por unos capítulos Y que después vaya a chingar A su madre Pero Si no regresa Pero siguen haciendo Las pendejadas Que están haciendo Ahí sí Ahí sí estaría feo Y bueno Espero que les haya gustado Este video Me despido Sin antes Agradecerle a los suscriptores Que decidieron convertirse En miembros del canal Un fuerte saludo A los miembros Pokémon fase final JoyJP Isaias Pacheco En pantalla Están los nombres De los miembros Pokémon inicial Muchas Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad Muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos En un próximo video Y recuerden Yo Jaulucha Soy el mejor Pokémon De Kalos